Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga, y si cambiamos de tema No siga por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego le amo de veras? No es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Su frío y mi fuego le amo de veras No es un juego ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego le amo de veras? No es un juego Su frío y mi fuego le amo de veras No es un juego De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando No matando celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Me encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha ¿Será que al dejarte sola? ¿Será que al dejarte sola? ¿Sola? ¿Cuándo me encuentro ausente? ¿Sola? ¿Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente? La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Sé que no soy El príncipe Que soñaste Y en mí hay un altar Que es para ti Te invito a moldear Lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme Lo que quieras Te doy mi esencia Y mi verdad Para que saldes Tus quimeras Y tu felicidad Y tu felicidad Diseñame Los besos Que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo Donde yo Quiero Llevarte Acórtame O alárgame Las alas Anida y vuela Siempre Junto a mí Que yo No necesito Más Bengalas Si tu luz Va junto A mí Dizéñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alárgame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives ¿Dónde nace mi canción? ¿Dónde nace mi canción? ¿Dónde nace mi canción? Porque te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Que encima de todo esto que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto que te amo Y encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando llévatela en la maleta Más allá del sol y más allá de todo esto que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres Más allá del sol y más allá de todos mis errores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo ven te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien dime que ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón Y ella 15 Y ella 15, nosotros 16 Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié Y tu maraca Conquistala Conquistala Amala Como cuando teníamos 16 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 Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto, pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me amas, aunque me amas, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Sé que tú eres quien te va a hallar Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí 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 A petición de tu orgullo, me iré Aunque eres mi necesidad, te dejo Pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Música Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Música Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Música Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Música 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 Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevar serenata a la misma chica Música El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Música Amigo ven te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Música Bien dime que ha pasado con tu esposa Música Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Música Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Música Música Música